La banda etera. Jesús, qué maravilla. Bueno, nuestra siguiente invitada es una comunicadora todoterrena, todoterreno también, y ahora presenta junto a Mercedes Milau un nuevo programa en Televisión Española que dará mucho que hablar. Ella es la extraordinaria Inés Hernán. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Inés Hernán! ¡Ay, madre mía! Muchas gracias. Muchas gracias a la banda, a todos estos dos, ¿te lo puedes creer? Y tienen pelo, o sea, es que en Barcelona no sé qué pasa. Hay muchísimo pelo por todos lados. Es impresionante, sí. Por todos, todos, ¿eh? Por todos, todos. Y hay que ir apartando pelo, pero bueno, una barbaridad, ¿ya? Es que, sí, sí. Bueno, Inés, muchísimas gracias por estar aquí, compañera. No, muchísimas gracias a ti, Marc. Me hace muchísima ilusión estar en un late de verdad. O sea, como con sillón, con... Es que somos americanos. Sí, sí, sí. A ti no te lo parece, pero ahora estás hablando en americano. Sí, lo subtitulan luego, lo subtitulan. Sí. Bueno, a ver una cosa. Inés, acabas de estrenar un programa que a mí me chifla, porque claro, me chiflabas tú. Me chifla la otra. Y encima juntas. La otra, la vamos a llamar a partir de ahora. La otra, la otra. Pero no sé de qué me hablas. Se titula Junto a la... ¡Ay, para! ...extraordinaria Mercedes Mila. Jope, aquí le habéis puesto la exposición súper alta, ¿eh? La foto esta. Mira qué susto, Mercedes. Una cosa. Mi vida. Tú eres una privilegiada, ¿no? Porque claro... Sí, en todos los sentidos, ¿eh? Además. Por ser blanca, sí, sétero, todas estas cosas. Eso ayuda muchísimo. Eso ayuda muchísimo. Y un poco guapa también, perdón. Va a tener que dejar de ayudar, ¿eh? Todo esto. Bueno. Los que tenemos, los tenemos que ir, ¿verdad? Claro, exacto, efectivamente. Pero, claro, trabajar con Mercedes es genial. Pero es que además, yo creo que Mercedes ha copresentado muy poco. Sí, yo creo que, bueno, con Albert Rivera hizo un formato algo. Pero eran juradas, ¿eh? Jope, pero no era muy fuerte. Con Albert Rivera, yo digo, hombre, pues para alguien con quien compartes te vas a elegir. Pero copresentar, copresentar, lo ha hecho contigo y luego con Scotti. Y con Scott, para, es verdad, pues las dos perras de su vida. Es más brilloso. Las dos perras de su vida. Pues sí, tío, es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. A ver, realmente, ella presenta y yo le echo ahí un capotillo. O sea, tampoco estamos... Pero, menudo, capote le echas, que genial. Os echáis capotes, os capoteáis la una a la otra. Es súper lista, ¿eh? Oye, cuando... Y bueno, tú también. Cuando te llamaron y te dijeron, hay un programa, ¿cómo fue eso? Pues les dije, no, no quiero. Pues dé, mira, qué una mierda. Pues mira, que les doy por culo. No, pues fue realmente como un poco orgánico todo, porque ella ya tenía como esta conversación abierta un poco con Televisión Española. Y me dijo la productora, oye, me gustaría que os conocieseis y tal. Y nos conocimos en Menorca. Bueno, chica, claro, se ayuda muchísimo, perdona. Las privilegiadas. ¿Era verano o era qué era? Era final de verano ya. Hombre. Era como la última mojada de Cococha, nos la pegamos juntas. Y fuiste en su barco, ¿no? Y fuimos en su barquilla. Tiene ahí una barqueta muy simpática. Ella es como una loba de mar, una marinera. Claro, a mí me sorprende mucho el agua. Yo no porque... ¿Tú te sorprende el agua, fíjate? Sí, porque yo soy mesetaria. No nos lavábamos nada, o sea, todo ahí, todo el centro del sumidero, solo. Sí, sí, sí. Madrid, sumidero. Claro. No, pero no... O sea, yo no soy barquera, tío. No eres barquera, ¿no? No eres barquera ni nada. Sí, lo va de mar. Y está como aúlla la tía. Vamos a ver el trailer del programa, por favor, porque vale la pena. Mercedes, que eres una queen. Qué ilusión que este crossover, ¿no? Has acabado. Peck. No sé de qué me hablas, es que no lo sé. Toma, no sé de qué me hablas, ¿eh? A ver, cuéntanos un poco de qué va el programa. Pues mira, el programa va... Yo ya lo sé, pero si hay algún despistado... Claro, bueno, pues para que la gente se anime también desde casa. Y nos vea un poco, pues no sé de qué me hablas. Es un programa que, a través de revisitar el archivo de las entrevistas que tiene Mercedes Hechas, que tiene como más de 3 o 5.000 entrevistas. 3 o 5.000, fíjate el dato. De 3 a 5.000, pues es... Yo creo que son 3.000. Claro, no, es que ella siempre... Pero dice que lleva ya muchos años diciendo que son 3.000 y que ella cree que son 5.000. Entonces yo cito. Y luego, Inés, acuérdate que con Gran Hermano allí había 12 y 14 personas. Yo creo que los 5.000 han llegado seguro. Solo con Gran Hermano ya hay 2.000. O sea, eso es lo que digo yo. Entonces, bueno, pues básicamente hacemos una... O sea, revisitamos parte del contenido de esas entrevistas. Lo ponemos como debajo de tópicos, ¿no? Como puede ser el humor, la sexualidad, la provocación. Y a raíz de ahí, pues bueno, pues sí invitamos a gente que tiene que ver con esas entrevistas o de esa época y lo contraponemos un poco con la actualidad. En plan de feminismo, fíjate entonces... Lo que decíamos y lo que se dice ahora. Sí, un poco menos brocha gorda, con algún tipo de matiz. Y al final, tío, pues estamos llevándonos las manos a la cabeza. En plan, jo, que transgresoras, que... No, o sea, que punkis en ese momento. En el tráiler tú le acabas diciendo a ella... Pec. Pec. ¿Qué quiere decir? Pec. Por el culo. Me interesa, me interesa. No sé, no se interesa. ¿Esto qué quiere decir? A mí también me interesa. Claro que sí. El culo siempre nos interesa. Siempre nos interesa, ¿verdad? Pues nada, por el culo es una cosa que se... O sea, es un argot que utilizan así como los jóvenes, sobre todo a través, pues eso, de Twitter, de TikTok, etcétera, que es, pues por el culo, que es como de puta madre. O sea, lo que era, Andrés, te mandaban a tomar por el culo, que estaba mal, y ahora por el culo está bien. Por el culo, ahora es como pec. Porque esto es el mundo que queremos, ¿no? Claro que es, me lo meto por el culo, vámonos. O sea, tú dices, me lo meto por el culo, y eso está bien ahora. Ahora está bien. A mí ya me lo parecía. Es que a mí me lo parecía. Pero como, ¿sabes lo que te digo? Y entonces... Tú dices... Por el culo. Por el culo. Y te dicen, pum, y eso está bien. Y eso está de locos. O sea, que teníamos razón. Teníais razón, vámonos. Vámonos. Pero tengo más. Porque hay más. Claro, hay más. Hay más. Por ejemplo, palabras y expresiones que la gente joven, joven sea eso lo que sea, porque claro, ¿no? A ver, yo hago joven passing, ¿eh? Porque ya tengo 30 años. Joven passing, claro. O sea, yo no tengo 20. Joven passing qué, cuéntalo bien eso. Pues nada, pues que estoy haciéndome como la joven un poco de más, ¿sabes? Claro. Pero eso es genial, hacerse la joven de más, a mí me encanta. A mí estas que tienen 90 años y van de joven y me encantan. Yo voy a ser así también. Yo quiero ser... Yo voy a ser un passing de joven, pero vamos, pero voy a alargar. Pero vamos. Voy a alargar la tontería. ¿Tú no? Siempre, o sea, creo que hay un límite. O sea, Risto Mejide para mí. Pero el resto de cosas está fenomenal. Voy a por... Es broma, Risto, que yo nunca sé dónde vamos a acabar. Claro, es verdad, es verdad. Oye, voy a por otras palabras. A ver, palabra de los jóvenes que decimos los jóvenes, ¿comprendes? NPC. Un NPC es un non-playable character, que quiere decir una persona completamente random. Es una persona que tú dices, madre mía, no está pasando por la vida, pero la vida tampoco está pasando por ella. O sea, es una persona inocua absolutamente, vacía. No-planet... No-playable character. Pero puedes decir NPC. NPC, que son los que tú te encuentras cuando estás jugando en un videojuego que están haciendo... ¿Tú eres jugona? ¿Eres jugona? Soy jugona un poco. Soy jugona. ¿Algún NPC que ha sido famoso en España o en el mundial, global? Un NPC global, que digas, uy, esta es una NPC... Pues yo creo que las hormigas de Pablo Motos. No sé. ¿Sí? Oigan, aplaudan. No, y perdón. Bueno, hazlo en el momento. Es broma, ¿eh? Es broma, claro. Es broma poma, que me lo he aprendido. ¿Cómo es? ¿Broma? Es broma poma, se dice aquí en Cataluña. ¿Ah, sí? ¿Se llama broma poma? No, como... pues para que rime. No sé. A ver, otra. APS. APS es amigos para siempre, pero yo creo que... Y eso es literal, ¿eh? Sí. Mira, haz así un corazón conmigo. Ah. No, ese dedo así no, así. ¿Cómo? Es que yo... Que así no, como la garza, así. Ah, ¿así? No, así no. ¿Y cómo lo hago? Mal, tienes que hacer como el corazón recto. Ah, sí. Sí, pero yo tengo artrosis, ¿eh, cariño? Que yo no soy joven. Claro, esto los jóvenes no lo hacemos porque tenemos artrosis, claro. Los abuelos, la gente... Bueno, a ver, eres madre. Eres... ¿Eso está bien o mal? Tú eres madre, por ejemplo. Yo soy madre. Porque es como en plan de... Díselo, es el mejor. ¿Y esto qué? ¿También hay que hacer así? Claro, es ley. Es ley, es ley. El ley, el ley, digo. Eres madre, el ley, el ley, digo. Pero esto... No, porque no lo puedes decir toda la vez, Marc. No, toda la vez no. Hay que seleccionar el momento. Eres madre. Tú eres madre. ¿Cómo? Uy, voy a fardar muchísimo en Navidad. Eres madre, por el culo. Madre, por el culo, todo. A ver, más. Y luego hay otra que es servir coño. ¿Servir coño? Servir coño también se dice ahora, fíjate. ¿Es bueno o malo servir coño? Servir coño es sirviendo. O sea, todo el rato es como jovenes aquí sirviendo, ¿no? O sea, servir coño no quiere decir que te haga aquí como un rodicio brasileño de mis labios menores, ¿sabes? No, no, no. Servir coño es... Servir coño es como ole, ha llegado. Boom. Sirviendo coño. Por ejemplo, tú entras así y es como joven, como viene la mar. Yo podría, yo puedo servir coño. Tú puedes servir coño, eres madre, eres todo. Eres todo. Y eso también, ¿eh? Bueno, a ver. Hay mar. Una cosa. Tengo tú, de verdad te lo digo, eres multitask, porque además de presentar, haces muchísimas, muchísimas más cosas. Sí, así está de precarizar luego el sector. Claro, claro. A mí a veces la gente me pregunta, ¿pero tú cómo haces tantas cosas? Digo, maricón, porque es que si hiciera una que me pagara muchísimo... No hacía nada más. Que no me quejo, pero... Claro. O a lo mejor no hacía nada más. Exacto. Bueno, eres multitask. Entonces, ¿tenemos aquí tu currículum? Ay, sí. Ay, qué bonito. No, es que de verdad te lo digo, tu currículum. Me lo quiero llevar. Eres presentadora, podcast, influencia y humorista, empresaria, reportera, colaboradora, DJ y escritora. A ver, entonces, ¿y a la jardinera también eres? Bueno, no, he sido, he sido. He sido más camarera que cualquiera de estas profesiones actualmente. Yo me dedico a una profesión que es la más común de todas en el siglo XXI, que es el intrusismo. Entonces, de todo esto, no he estudiado nada, amore, porque yo soy abogada de profesión. Claro, es verdad. Y además que empezaste con tus vídeos de... Ay, esto vaya mierda, esto por favor, vaya timo. Exacto. Cinco consejos jurídicos para la vida cotidiana. Entonces, realmente, de todo esto, me representa todo. A ver, entonces, yo te digo, de todo esto que tú eres, ¿cuál es la actividad que más dinero te está dando? ¿Qué te ha dado más? Hombre, yo creo que presentadora. Presentadora, sí. Presentadora, ¿no? Más que influencer, fíjate. Yo por eso me he hecho presentadora, porque digo, ahora voy a trincar, ya estoy harto de colaboraciones a cuatro chavos. Ya la presento. Está bien, ahí del tiqui-tiqui. Tiqui-tiqui todo el rato, siendo graciosa para las otras. Siendo graciosa para las otras. Oh, que es agotador. Y pensando y escribiendo, es que eso a mí me drena, ¿eh? Me drena, me drena. Y yo estoy ya... Y el Word Reference ya no me saca nuevas palabras. Y ya luego ya no sirves coño ni sirves nada, porque al final no puedes más. Sirves, pasa. A ver, ¿cuál es la que más satisfacción te ha dado, de todas maneras? La de satisfacción, hombre, yo creo que todas me dan mucha satisfacción, ¿no? Ay, venga, no me digas eso. Seguro que hay una que dices, esta me gusta a mí. Bueno, pues yo creo que presentadora se me da mejor que las otras, claro. O sea, es donde... Bueno, como te pagan más, es que esto es como concha piquera. A mí si no hay dinerito lo me divierto, ¿no? Es que tal cual, es que tal cual. Bueno, la que más dolores de cabeza te ha dado. No digas presentadora porque ya no puedo más. Vale, pues la que más dolores de cabeza me da, yo creo que ser empresaria. Es que no quiero... Claro, redistribución de riqueza. Cuando uno ya tiene un poquito de dinerito y te dice, voy a montarme yo mi crew. Les voy a pagar, les tengo que dar de alta, obviamente. Claro, todo, no quieres engañar. Tú has estado diciendo, hay que repartir ahora que eres empresaria. A ver cómo lo hago esto, a ver cómo cuadra el marxismo con todo esto, ¿sabes? Pues el marxismo fatal, amor. Pero es verdad que se está pagando, se está pagando bien. La más libre, lo que te hace más libre. La más libre yo creo que es la música. Porque tú eres una muy buena DJ, me han dicho. Bueno, no, hombre, pincho canciones. Tampoco... Pero que la gente dice, esta tipa... Hombre, hay algo. Yo por qué no puedo salir por la noche, por eso soy yo quien se saco por la noche y luego no sé cómo voy a volver. Pero me encantaría venir un día. Pues oye, sí. Una cosa muy rápidamente me tienes que contar. ¿Cuál es tu canción favorita? Pero es que yo soy... es que a mí me gusta Guillermina Mota. Ahí va. Pero averígualo porque yo soy de Guillermina Mota. Vale, ¿y algo más? No, todo el rato. Y me encantan las sevillanas, por ejemplo. Es que hoy soy un tarao. Vale, vale. O sea, una cántiga del siglo XVI en tecno. Eso me encantaría también. ¿Ves? Es que lo tenemos. Es que lo sabemos. Es que lo tenemos. Oye, en el Benidorm Fest, que tú lo has presentado dos veces, me encanta, por favor. ¿Auna vez notasteis que os estaban haciendo mal de ojo? Sí, nos estaban haciendo mal de ojo al equipo. ¿Pues cómo se nota? Dices, uu, uu. Hombre, pues porque empezaron a pasarnos cosas extrañas, como por ejemplo que se nos quedó parado el ascensor de la planta 6. Y tuvimos que subir 11 plantas andando. Y menos mal que se abrió porque tardó un buen rato. Entonces yo dije, nos están echando la peluca. ¿Pero solo por eso? La peluca se jodió. Se nos jodió otro vestido. Ah, entonces ya la cosa. Se nos empezaron a tal. Y entonces yo digo, nos tenemos que ir a quitar el mal de ojo aquí en Benidorm. Y puse, mal de ojo Benidorm, quitar. ¿No? Que fue mi búsqueda en Google. Y apareció algo, claro. Y apareció algo. Estaba cerrado, pero... ¿Cómo apareció? A ver un momento. Apareció un... ¿Un gurú? Claro, apareció como una santera. Y entonces fuimos hasta ese punto. Y estaba justo entre una tienda de camisetas que ponía I love Benidorm. Y bueno, pues las cosas de, pues eso, como Rolex falsos y cosas así. Claro, nos encanta. Nos encanta. Es nuestro mundo. Claro, y yo dije, efectivamente, me voy a quitar aquí un mal de ojo. Y estaba cerrada con la mala suerte. Entonces dije, bueno, busqué en internet. No, perdón, no busqué en internet. Se lo dije a un amigo mío que su novio, la madre, es de Sicilia y es santera. Es que Sicilia, ya está. Y se conocen entre ellas las santeras, ¿eh? Entonces le contó, claro, le contó la historia. Pero estaba cerrada esa santera. No, la santera en situ estaba cerrada, pero la de Sicilia se hizo por teléfono. Estaba abierta, 24 horas, Sicilia, 24 horas. Estaba ahí sirviendo, coño, exacto. Y entonces la tía cogió y dijo que se ponga tres granos de sal gorda en el coño. ¿Tú? ¿Ten tu coño? En mi coño, tres granos de sal gorda. ¿Y las otras? Y ya se lo acabo de quitar. Las otras, la que tenía que quitarse ahí, el principal mal de ojo era yo. ¿Y tú hiciste con el sal? Y fui con un salero en la vagina que todavía no se me ha quitado el sal razón. No se... La vulva. No será la primera sal que nosotros nos hemos metido. O sea, ole, venga, eso. Es que no, y yo creo que el que lo ha probado lo sabe, el que lo probó lo sabe. Bueno, es verdad que las alfombras rojas, tú has hecho las alfombras rojas de los Goya, si no recuerdo mal. Sí, de los grami latinos. Los grami latinos. Esto ha sido un triunfo, ¿eh? Eso ha sido fuerte. Pero tú te equivocabas de los nombres, ¿no? Sí. Hija, también pasa eso muchísimo también. A mí, pues mira, por ejemplo, me confundí con Carlos Vives, con Luis Miguel. Y dije, mira, por ahí viene Luis Miguel. Es que tienen la misma cara, son cueros los dos. Pero sé por qué se ponen. Yo no sé, por el pantone de dorado, eran muchas cosas. Y como la camisa así abierta, como... ¿Qué te dijiste? Entonces yo, claro, y les canté como, te regalo mi orden, mi desorden, que no tiene nada que ver con... Fue esto con todo, fue esto con todo, lo va por él. Con todo, con todo. Y lo era. Hombre, yo a la gente que veía ahí como en sonrisas, que se acercaban un poco, pues yo se las devolvía. Pero sí, es fuerte. ¿Te gusta la Navidad, es la Navidad? No soy yo, no es un gran fan. ¿Tú? Bueno, depende. Yo primero no, pero luego cuando estoy sí. ¿Ah, sí? También te digo que yo un lío me gusta. Todo lo que sea lío... ¿Te gusta un revoltijo? Un revoltijo, una gente y tal. Poner una bola. A mí poner un par de bolas también me gusta. Unas buenas bolas, claro, unas buenas bolas, claro que sí. Bueno, ¿tú conoces a Dulceida? Conozco a Dulceida. Yo creo que te ha premiado. Me ha premiado en sus premios ídolos. En sus premios ídolos, eres una ídola. Yo creo que ella, hombre, la ídola es ella, ¿no? La ídola es ella. Hombre, yo creo que es The Big Icon. Pues oyes, que pase Dulceida, por favor, que la tengo aquí.